Y es que Yailin y Anuel están oficialmente divorciados y es que la urbana queda con la custodia completa de la niña Villalona. Así es, la exponente urbana dominicana, Yailin la más viral y el puertorriqueño Anuel AA están oficialmente divorciados de acuerdo a un documento exclusivo que tuvo acceso de último minuto y que también pues el programa Despierta América de los Estados Unidos también consiguió. Según indica la sentencia civil, la intérprete de narcisista fue beneficiada con la custodia de la hija que ambos procrearon. Asimismo, detalle a la separación se dio por incompatibilidad de caracteres. Esa es la terminología legal para cuando pues dos parejas ya deciden divorciarse por alguna cosa que pues haya surgido en ese matrimonio. Así que ahí están viendo el documento que ya pues oficializa el divorcio de Yailin que recordemos el divorcio de Yailin durante un momento determinado pues fue negado debido a circunstancias legales con lo que es su abogado. Yailin pues había perdido su abogado pero ya al parecer pues se ha reconocido todo y oficialmente ya los dos son personas libres. Bien, esto ha dado mucho de que hablar, no en el sentido del divorcio de Yodo porque la gente ya sabe que Anuel ha seguido su vida sino en donde hablamos cuando salió la demanda de la madre de Yailin a Tecachi y todo el problema en Miami de que muchas personas pedían a Anuel que le tomara la custodia completa a la niña porque actualmente no estaba muy estable la situación en el hogar de Yailin y Tecachi. Pero ¿qué pasa? Ustedes saben que las personas que son encargadas de lo que es de los niños, ¿cómo es que se llama? Corani. No, 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 Corani no, allá tiene un nombre que se encarga de eso, de los niños. Pero me fue ahora, yo me acuerdo ahorita. Servicios sociales. Servicios sociales, exactamente. Donde ellos no solamente evalúan la situación intrafamiliar, sino también que tú estés presente o alguien esté presente en la vida del niño. O sea, por ejemplo, de los dos, de Yailin y Anuel, el que más está trabajando en la carrera de la hora es él. El que más está viajando así mucho es él. Entonces, él no tiene como alguien, tú ves que Pablito está con la mamá, que la otra niña, la de Melissa, está con su madre. Entonces, porque que él todavía, el ritmo de vida que él lleva no es para tener a la niña que alguien lo cuide. Y su actual pareja tampoco. Entonces, de la de Yailin, no es que Yailin la está cuidando de Ikea, que siempre está ahí, pero que tiene a Wanda, que tiene a todas las otras, como dice Angie, que es security, que están ahí cuidando a la niña. Entonces, si hasta ahora, dentro de los límites y los parámetros que tiene los servicios sociales, Yailin puede mantener todavía a la niña y puede tenerla dentro de la casa, por ende le dan toda la custodia completa y no se la dan a Anuel en este caso. Ahora, si ocurre algún tipo de situación la cual servicios sociales tengan que llevarse a la niña, pues entonces se la dan a Anuel y ya puede ser más a la familia, los papás de él, no a Anuel directamente, porque la edad que tiene la niña, no nada para estar brincando de aquí para allá, de allá para acá, sino estable. Si no, llegan a un punto donde se lo quitan y puede ser que se lo dejan a uno de los abuelos de ambas partes. Esa es la situación. Bueno, ahí está, señores, lo que mucha gente esperaba de la separación de Yailin y Anuel, el divorcio, que realmente duró mucho tiempo ese proceso de ya de dos personas que hace tiempo se habían separado. Entonces, lo que tú explicaste, claro que sí, o sea, aunque creo que Anuel estaba peleando la custodia, ¿verdad? No sé por qué, porque obviamente ni él ni su hijo vive con él, como tú dices, pero quizá Anuel estaba más peleando la custodia por el caso de este hombre, de Tecache. Fue el caso de Tecache que estaba en eso. Porque yo sé que si Tecache no hubiese estado de por medio, Anuel no jode con eso. Le deja esa muchacha tranquila a Yailin, porque Yailin es la madre y está con su familia materna aquí en República Dominicana. Pero yo lo que quiero saber, entonces, si Anuel pudo ver a la niña, no hay un dato, una información, Villalobla, si Anuel pudo ver a la niña ya por fin. No sé si Yailin se la deja ver. O sea, el otro día escuché como que Yailin se la iba a dejar ver y que ya todo se había calmado. No, en la entrevista que Brafran le dijo, ella dijo, yo sé, él sabe que su niña está aquí, que él puede venir a ver, ahora hay que ver qué trasfondo hay de eso. Exacto, entonces hay que ver si Anuel ya ha visto, porque Anuel ha venido después de todo eso, ¿es de verdad? Sí, yo creo que sí, que él ha venido. Creo que ha venido muy pocas veces. A ver, sí, porque no es de aquí. No, pero. Y ahora otra de Yailin que venía, obvio, que venga dos veces al año de mucho, porque él no es de aquí. Al menos que tenga ya negocio aquí o bienes o que venga como Barbón y que ya todo el mundo sabe que tiene una casa en Cancana, ¿no es? Sí, por ahí. En la Romana. Una vaina para allá, tiene una casa y viene a cada rato escondido. Cuando viene a ver ahora mismo está aquí en República Dominicana y nadie sabe. Son cosas así, pero ya se cerró este capítulo. Yo creo ya con esto, de este divorcio ya oficial de Yailin y Anuel, se cierra el capítulo de ellos dos. Ya esa película, ese drama, todo eso ya va a pasar a la historia. No dije tanto, porque tienen en vínculo la hija, pero yo entiendo ya que eso de Yailin y Anuel y esa vaina, ya yo creo que ya los medios de comunicación y etcétera, ya le tienen que ir echando tierra a eso, porque ya eso murió con flores a partir de ese divorcio ya oficial. Ya, señores. Ya eso, ya, ¿verdad? Entonces, nada, vi a Yailin y a Tecachi, que creo que están en La Vega ahora mismo, creo, vi unas imágenes, estaban en Santiago, creo que están en La Vega ahora mismo, parece que Tecachi está filmando, o sea, que le toca, no sé, el proceso que le dan de verdad, de eso. Y estaba en La Vega, creo que era en La Vega, con sus abogados, y estaban ahí en el tribunal, para el parecer, tratando de ya, de verdad, de buscarle ya fin a la causa. Por esa parte, porque recordemos que todavía tiene el show con el Ministerio Público en la capital. Exacto, es lo que estoy diciendo, no sé si es realmente en la capital, porque leí la información rápida, porque íbamos a entrar al aire, no sé si en la capital que ellos están, o en La Vega. Yo creía que era en La Vega, porque ellos estaban con sus abogados, y él estaba sentado en uno de los letrados, adelante ahí, con Yailin, haciendo cuentos con los vainas, parece que estaban esperando el juez, para ver qué iba a determinar, sobre los dos casos que él tiene, o son dos casos que él tiene aquí, tanto en La Vega, como allá en el Distrito Nacional de la Vida. Así es, bueno, lamentablemente, pues, si pasa alguna información, atención, a Dismendi, pues, mañana vamos a tener que hablar de Yailin y Tecachi. Sí, se rompió la racha. Y así, ahí, sigue ahí, sigan hablando de Yailin y Tecachi, ahí, sigan, sigan. Te voy a darme de terminar de chatear, Villalona. He más va a dormir, me voy a pasar, sigan ahí hablando. Ustedes saben que Mirmendi no ha interesado de Tecachi. No, pero ahí quiera Yailin. No, pero estamos hablando de Yailin y Anuel. Pero nada, eso, pero, ¿eh? Realmente, no, pero es lo que yo mencionaba, la gente no está dándole mente al divorcio en sí, y qué bueno. Y es como dicen, yo pensé hace tiempo que eso ya había pasado y que había quedado bajo perfil el supuesto divorcio, pero es eso. Por ende, puede ser también que Tecachi, te lo tengo en la lengua, que Anuel no se sienta como preparado para educar a un niño o una niña a ese nivel de tener la custodia de sus hijos en ese ámbito. Por eso puede ser también que se lo deje a sus mamás en este caso. Porque de que hablemos de que monetariamente tenga para mantenerlo, claro que sí. De darle todo el gusto, de que esté en buena educación, claro que sí. Pero ya desde la casa, que hay que empezar la educación, de que esté ese papá presente así de lleno, no por su vida, su ritmo de vida. O sea, hay algunos famosos o celebridades que sí lo saben llevar, pero no todo el mundo es igual. Y nunca espero dar dos hijos de un tiro, dos hembras tan rápidos. Y nada más tenía a Pablito en la mente. Y ya Pablito es el más grande, tiene un poquito más de conocimiento y sabe la vida que más o menos lleva su papá. Pero ya las otras son más chiquitas, donde una es del calor. Por eso era que ella le mencionaba en la entrevista, yo le decía a ella, a Brea Frank, de que ella decía, su hija está aquí, si él quiere, viene. Y dijo que yo creo que en este mes que dentro, no sé, que es la niña cumpleaños. Y dijo, tú que quieras venir a verla, que venga. Que yo voy a hacer la paz. El cumpleaños de ella, puede venir mi mamá, Duña Wanda, puede venir Mami Kim, puede venir él, puede venir la mujer de él, no importa. Que ella ya quiera hacer la paz, porque realmente, como yo decía, la niña no tiene la culpa de lo que esté pasando. Es como dicen, ella no pidió nacer, ella no pidió que ustedes estuvieran peleando, ella no tiene nada que ver con eso, para que entonces tenga niña que pagar, o sea, como esa es la red social, de que ya hay limbo de vida y catrella, ya que tenga 18 años. O sea, ella no tiene nada que ver, la niña con lo que esté pasando, y hay que saber desligarlo, porque suele afectar todo eso, con Chelsea todo lo evalúa, lo que yo mencionaba, estas personas que atenden a los niños, que yo mencionaba anteriormente, los servicios sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!